Nos hemos conformado con incrementar el salario mínimo. El salario mínimo nunca ha sido una referencia para tener una calidad de vida. ¿Mejoró o no mejoró el salario mínimo? Los trabajadores registrados en la Seguridad Social en el 2018 en promedio ganaban 10.800 pesos. Ya calculado esto, al 2023 ganan 16.137. La canasta alimentaria medida por Conoval aumentó en 46.8%. De 1.550 se nos fue a 2.270. ¿Dónde está la mejora? Y algo de lo que se quejan es que no les movieron la tabla de impuestos. Y hoy, más o menos, que hay un incremento como del 15%, en realidad es como del 12% porque están pagando más impuestos los que ganan el salario mínimo. Mucha razón, porque como tú bien dices, cruzó la barrera que impone el SAT para retenciones. Si le sumas que les cobran más impuestos, súmale. Ahora están gastando un 30% más de lo que gastaban hace 5 años en medicina privada. Pues no tuvieron una apreciación de su poder adquisitivo. Estoy convencida que el salario mínimo no es suficiente.